¡SUSCRÍBETO! ¡No voy, no voy a sacar, no voy! ¡Esto lo que hago con el mismo movimiento así! ¡Dale! ¡Saaa! ¡Eh, Cris, eso es una trampa, wey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Es una trampa, puto! ¡Eh! ¡Eh! Dijeron que traes, wey! ¡Dijeron que traes, wey, wey! ¡Para eso lo hablaste, no! Ay que rollo amigos bienvenidos Amigos como están, espero que estén bien Aquí andamos los pelos, bueno el pelonchis Acá, barrio 7, vato loco, topes Y hay un cholo Que va a comentar la gente Ponte trucha Cristian, no te vayan a saltar Amigos el día de hoy vamos a grabar otro videito Vamos a hacer una tregua ahorita Porque la neta tenemos que parar esto Antes que se descontrole Varios comentarios ahí de que Podríamos salir mal, podríamos salir de pleito Todos estamos conscientes que son bromas Pero pues si vale más aclarar el pedo Si o sea vale más ya calmar todo este rollo Porque yo creo que ya las bromas están pasando Se están saliendo de control Entonces pues vamos a platicar ahorita con ella Ya para hacer una tregua y para poder hacer otro tipo de contenido Estos van para arriba oye Y no, y no tienen dinero Dicen, dicen que no tienen dinero Y cada vez que venimos un carro nuevo Y la vida Deberían de poner un lote Si, o de perder que compren un carro de lote Y el grito, el grito, el grito, el grito Y el grito, el grito Que pedo Que trae ¿Qué viene? ¿Qué trae? Vamos por el carro ¿Quién les abrió? Iba saliendo un carro Y nos metimos Para no molestarlos El control lo tenemos desde que empezamos Vamos por el carro ¿Cuándo lo hacemos? ¿Para platicar? Es que es un video Venimos a mostrarle a nuestro público ¿Qué trae? ¿Qué trae? Venimos a platicar con ustedes ¿Qué te podemos hacer a ti? ¿Qué te podemos hacer a ti que no te haya hecho la vida? ¿Qué pan te traen? Ya estamos pelones de todas maneras No, 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 no Venimos hablando ya Ya, venimos a hacer tregua Yo les voy a decir una cosa Y les voy a decir una vez nomás Malmenta Malmenta Te voy a decir una cosa Ya no quiero A los huesos A eso le dimos cabrón Vamos a platicar A ver, ¿cómo vamos a quedar? Yo estoy leyendo los comentarios La gente quiere que me trocen Estoy de acuerdo Ya que estamos de acuerdo No, sí, estamos de acuerdo Aunque no estés de acuerdo Cualquier momento que lo veo Yo espero el vergazo O sea, sí lo siento Y qué bueno Ay qué Ya vieron Se ve muy raro que vean ustedes en domingo Quieren hacer las clases No hay nada que hacer wey Yo si me agarran Un gato A la bestia A la bestia A la bestia Ya se está descontrolando esta madre wey Mira, ve Es lo que te digo Por esta chingadera wey La neta wey A este wey Pues aquí se la llevan con nosotros Pero yo no me animo a hacerle una broma wey Porque está bien bonito wey Mira wey La neta a mi me puede No sé wey Si puedes hacer un paro ahí wey Para nuestros suscriptores Nuestras suscriptoras Más o menos Un besillo acá wey Pero sexy Unas palabras Unas palabras Con una voz sensual Mira princesa Quiero decirte que Eres perfecta Son cuatro jóvenes Somos cinco jóvenes Tanto peca Como el que agarra la vaca Como el que mata la vaca Como el que mata la vaca Andale wey Como dije Es tanto Tanto peca Como el que agarra la vaca Como el que la troza Como No es tanto peca Pepe A ver como Tanto peca Como el que mata la vaca Como el que asa la carne Andale Esa que hicimos Y como el que se la come también Queremos aprovechar un saludo para su carne Pero si no lo hicieron este video Es tu broma No quiero que me hagan nada wey La gente estoy bien escamado Ahora la veo y se la da ramas wey Estoy bien escamado wey Camino por las calles Camino por las calles Camino por las calles Todo abrumado wey La gente me ve y yo lo veo raro Digo que Pero ¿Cuál es la El motivo de nuestra visita wey? ¿Cuál wey? ¿Tú cuál crees que sea wey? Justamente este wey Es una tregua Eh wey Es que es una tregua wey O sea un buen pedo Mira Al que no le conviene ser tregua Tregua esta loca Porque no le hemos hecho nada wey Este wey por eso está bien de acuerdo Bien firme Que quiere hacer tregua wey Pa que no pa que no ¿De qué? Tregua Dije truegua wey Un truegua Es que parece sabrón del grupo wey Eh wey Estamos hablando de una tregua Cabrón Pon atención wey Si tenemos junta Tenemos junta wey Es que Yo no confío en sus palabras wey No Si wey neta Si va a haber tregua No pues esta quedando grabado wey Esta todo grabado Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer que se marche Pues ya eso va a ser otro pedo no Vamos a hacer una cosa yo De aquí por adelante ya va a haber tregua Yo me comprometo a que ya wey ¿Y usted? ¿Tu? Es que yo si creo que me hagan una broma wey Tú si quieres broma Me siento Incompleto Incompleto que no me han hecho Pero no te vamos a hacer ya nada wey Pero wey eres una verga wey No es que ya wey No es que ya wey Si vamos a decir que Si vamos a decir que hay tu Ahí estuvo Es que ya wey Mucho de madre wey De la neta wey O sea yo Toque de queda y tregua también Toque de queda por mientras Y tregua Y tregua Si si No me siento en una reunión de capos wey Mira wey Este miren la cuarta Los maquinitos wey La cuarta parte de Culecán de la audiencia será parte de ese bichurro show wey La cuarta parte es para ti Si wey Tú te vas a dividir las hectáreas del norte y del sur Pero no hemos dicho que pues El empleo El empleo Marquitos es el dueño de las reproducciones, ahorita en Culeacán Que nos reparta un poquito Nos reparta Yo todavía no entro al nivel suyo pero ya va ya llegando pues a los cien mil Compartándolo con usted ya quiero que me llamen tu no supo ni que dijo este barrio no que leete que que vamos a poner subtítulos 5.50 ya teniendo los 6.000 yo no quiero que me llame ya quiero que me llame un jefe en una plaza ya me lo merezco ya estamos en una cuadrilla si por ejemplo puedes agarrar al Ricky nomas por mientras ya llegas con los 150 le estas dando un chingo a la verdad imagínate cuánto le podemos dar cuánto le podemos dar eh vamos a ir a jugarlo no se ah cierto wey pero nomas tienen 2 raquetas pero tienes que estar así wey vamos si no vamos a salir si no vamos a salir eh pero la mano la mano que le pero en cuanto metas gol wey como es gol que pendejo como se dice wey como se dice ah cuando metes un punto es no no es ah 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 Dijeron que trema, no, de madre, no. No, espérate, dijeron que trema. No, no mames, no. No mames, no mames, wey. La neta, estos vatos son más tradicionales que Judas. Y pues... La neta no se puede comprender adentro. La neta no. Aquí se termina el video breves. Luego... Vamos a sacar más videos. Y pues... Aquí no termina eso. Sigan viendo, siguen viendo. Gente diciendo que las bromas son fake. Diren lo que quieran, aquí nos damos break. Somos los mejores, nos bajamos el estilo. Y aparte de eso, son más de cien mil. Y vamos creciendo poco a poco. Cada día nuevo, un video loco. La niña que nos cagó en el 24 horas. Ush, tú sí lloras. Somos... Somos...